Acabados de llegar de otro planeta Pisan tierra boricua Ahora les presentamos El Escuadrón de la Radio El Escuadrón de la Radio ¡Gracias! 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 estar explicando qué cuál es la diferencia y cómo detectamos si es amor o es costumbre así que pendiente de eso también tenemos a nuestra artista invitada, DK con su nuevo sencillo, lo va a estar aquí estrenando, no, lo va a estar estrenando ella lo prometió, ya está aquí sí, está cumpliendo, está aquí, en vivo todo color, está por ahí, ya la vi hermosísima y como canta papá oye, no pude ir al concierto ella fue un concierto y no pude ir pero ella no va a estar hablando como va a ser y no fue claro, pero nada, va a estar hablándonos de eso, señores y señores así que su primer concierto lo tuvo ¿qué más? mira, viene Chichi Chichi mira cómo escribió harina de maíz, mira salió a olvidar definitivamente eso fue él eso fue él es que está loco ¿qué más? harina de maíz harina de maíz harina de maíz vamos a apuntar acuérdate que están las cremas está la harina de maíz la harina de maíz y la harina de maíz ¿te acuerdas que no hacían quedarse las tres? ¿te acuerdas que ya canadiría? la tripleta y las cremas papi no las hacían la tri la panadería tenemos los chupimongos esos dos seres que siempre vienen en Tohau todos los lunes tenemos a José Cruz, catedrático universitario nos habla buenas noticias para los beneficiarios del programa del pan tenemos mucho cachimiro para los que tienen en atraso o las hipotecas en atraso y también nos explica quien cualifica para los 3600 federales por un hijo 300 así que quienes cualifican aquí los vamos a estar diciendo en este programa seguro que no se puede perder también tartamán que viene con lo más comedia la competencia y lo más hablado de hoy llegó ya el rey Felipe VI Felipe VI me envió saludo y me dice que no se pierda el programa especialmente por Olga y el 4k 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 señores y señores súmbalo canta un talbo ¿y cómo dice? ¡Dive it up! Juan Tango Nando no le llegó el escuadrón con sacha y del mor cuando te gusta el vacilón porque los rayos ya se formó para allá este y de punta a punta y de loco ya se juntó luna en la noche emergencia apuntada vacía con el escuadrón quédate en sintonía con la familia del escuadrón de la radio rompiendo rating tocando temas de variedad y mucho más ¡Dive it up! Pásala bien con tu pareja visitando el motel Bamboo celebrando más de 50 años con nuevas remodelaciones visita las habitaciones con tantra share jacuzzi love machine además con un menú variado de bebidas y comidas las 24 horas ubicados en el barrio Río Cañas en Caguas lo puedes conseguir en Facebook y Twitter buscando Motel Bamboo o www.motelbamboo.com 787-747-9491 en Metalurgia somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio tales como barandas de stainless steel barandas en cristal puertas de entrada en aluminio y stainless steel puertas de garaje portones rejas y escaleras en Metalurgia todos nuestros trabajos son completamente soldados para mayor información llámenos y gustosamente le atenderemos 787-903-4503 787-903-4503 Autoparts del Este búscalos en Facebook los líderes en venta e instalaciones de accesorios para Jeep y Pickup aros, gomas, suspensiones y música dale like a nuestra página de Facebook Autoparts del Este Info 787-363-2823 787-363-2823 Llegó el momento de darle valor a tu propiedad llamando a Puertas de Garaje Rivera una empresa netamente puertorriqueña que diseña y fabrica puertas de garaje de calidad con una amplia variedad de puertas búscalos en Instagram como Puertas de Garaje Rivera ubicados en Caguas Info 787-704-2300 787-704-2300 María tiene algo para ti ¿Qué es? María tiene algo para ti te espera en Sidra Automall contamos con 10 años de garantía o 100.000 millas los primeros que lleguen se van con el tanque lleno se hace entrega en toda la isla más cambio de aceite y filtro en carros nuevos contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados trabajamos con todo tipo de bancos y cooperativa comunícate ahora al 939-419-0284 939-419-0284 Veo veo óptica somos una óptica con el más moderno equipo examen visual digital comprensivo completo con prueba de glaucoma y foto de fondo de ojo para ayudar a diagnosticar enfermedades en la retina tenemos monturas con elegancia y estilo para caballeros damas y niños para todos los gustos y presupuestos clásicas retro fashion elegante y atrevidas aceptamos la mayoría de los planes médicos veo veo óptica san juan y outlet de canóvanas info 787-886-8888 787-886-8888 chicanos el escuadrón de la radio todos los lunes por 1240 AM 205.1 el cuadrón de la radio la monta en donde sea número uno se infecta todas las noticias y el vacío siempre no se quedan los números uno siempre votando candela cuadrón de la radio la montamos en donde sea y sabe que no se queda por encima no es el comete que nunca se deja la montamos duro donde sea Dynamic Consulting Group retornamos señoras y señores al escuadrón de la radio gracias por la sintonía mi gente mira así la página seguro que yes por Facebook el escuadrón de la radio TikTok el escuadrón de la radio Snapchat el escuadrón de la radio el escuadrón de la radio yes baby el escuadrón de la radio y TikTok el escuadrón de la radio y de eso aquí al escuadrón de la radio montaña como todos los lunes hoy 24 de enero del 2022 las 7 y 46 de la noche y vamos a lo que a usted le gusta señores y señores y esto se llama noticias mundiales 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 fígaro 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 ok dice por aquí señores y señores no lo puedo creer tampoco yo son noticias locas pero rigurosamente son real nada en este nuevo año cambia nada cambia cambia muchas cosas de hecho vamos a estar hablando de los cambios que vienen ya pronto así que pendientes a a nosotros que ya mismito it's not coming this fall what hasta en inglés it's coming this fall it's coming this fall que no le pusieron el folio que no le pusieron el folio fue lo que dijo no le pusieron lo dijo clarito no le pusieron el folio no te pusieron el folio cuando lo dijiste ya tú estás en esa en el folículo bueno dice aquí señores que gana si usted está corto de dinero usted le hace falta el cachimiro quien no verdad pero uno se la tiene que ingeniar así que este genio de la ingeniería se la acaba de ingeniar ¿qué clase de ideota hizo? no es un genio no es de ingeniería pero dice que gana miles de dólares miles de dólares coqueteando con mujeres para probar si son fieles ay mira que no me venga el puente puchifru mamá ese eres tú seguro el negocio ¿de dónde es ese siervo? no sé vamos a buscar dice que Xavier Long de Longo de Longa de Longa un joven de 20 años señores y señores de Alabama Estados Unidos afirma que los hombres que quieren poner a prueba la lealtad de sus novias le pagan varios miles de dólares a la semana Long ha estado realizando las llamadas a prueba de lealtad en nombre de los hombres que supuestamente le piden que coquetee con sus parejas ¿qué inseguros son? bueno nunca está de mal de chequearse su primero le tiene que poner voz de hombre tú te imaginas que llama una mujer ¡buena buena noche! es aquí le piden que tengan con sus parejas femeninas a través de mensajes de texto para ver si caen ay santo si caen tirándome ahí cibernéticamente un mensaje de texto que tú estás así Olga está en la cama acostada y de momento le llega un mensaje y le diga te vi en el mall y me encanta me encanta como caminabas y ahí te jorobate si dice en serio porque ahí te descubrió un testigo tú tú harías una retornabilidad como ese yo no sé lo que yo dije este está de domingo es la palabra el trúmula de hoy retomando retomando tú retomarías retomé yo ¿tú harías algo para averiguar si tu pareja es fiel? ya ¿y tú? ¿tú harías? a veces ¿verdad? el hombre que es un poquito yo creo que más inseguro que la mujer en ese aspecto el machismo nos mata y a veces pues queremos a ver coño si o no sé si lo podría hacer o vamos a ver qué sé yo lo hago para ver si cae o no y si es fiel el problema es que si no lo es ahí es que está el problema te estoy diciendo que hay gente que lo haría usted en su casa lo haría usted que nos está viendo a través de las redes sociales y contrataría a alguien para que texteara a su pareja a ver si es fiel o no es fiel pero es una buena estrategia no te creas hay que contarte que el chamaco se está ganando un par de pesos te gusta él y entonces imagínate que tú usted con tu pareja vamos Jorge es tu pareja me mandaste a textear y de momento yo testeo y le digo a Olga escucha la están testeando ahí ahora hola cómo estás hola buenas tardes quién me habla no no te están testeando ah perdón de cuándo acá tú estás con tu con tu pareja en la cama en la cama en the bed explíquense un poquito ahí un poquito con cariño de momento le entra un mensaje de momento y tú lo vas a ver oye tienes que no lo puedes ver él acuérdate porque hay que ver si tú eres fiel o no eres fiel ya Kikling ¿qué te llegó mami? no sé al micrófono al micrófono no sé algo ahí medio extraño no sé ajá sí ahora le voy a testear otra cosa le voy a testear otra cosa me gustaría conocerte Kikling te llegó otra cosa mami sí pero no le voy a hacer caso eh puedo verlo échalo para acá para verlo ¿qué quieres ver? Kikling 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 un momentito que es que no va a ver lo mío qué insistencia qué diablo es no sé mi amor pero mira para que tú veas de nariz el top ok oye espérate ahí son un celular y no fue el mío ¿a quién te estiaron ahí? ¿a quién te estiaron? ¿qué dice? la doña cuidado por lo que hagas de nariz de nariz ¡ah! 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 señores si usted vea a su esposa testeando a escondida prepárense pero mi hermano estoy mirando ahora mismo el chamaquito estoy mirando ahora mismo el chamaquito no es nada lindo tampoco pero es que por eso es que testea porque no es lindo el testea es brega por texto vamos a poner que tú le dirías a una mujer ¿verdad? que tú le testearías para ver si es infiel pues mira yo me diría más o menos con la misma temática tuya te vi esta tarde en el mall y esos pantalones cortos lucían brutales si a mí una persona hace eso ¿sabes algo? ajá lo primero que le voy a decir ¿me puedes explicar quién te dio mi número de teléfono? Tania por favor no estés testeando ahora mismo ¿me puedes explicar? ¿quién te dio el número? ¿tú le dirías si es una mujer yo sí yo sí ¿quién te dio mi número de teléfono? ¿quién te dio tu número de teléfono? para empezar ahí cortante ahí porque no mi pareja no tiene que ver soy yo ¿quién le dio mi número? ¿quién es tu artista favorito? mi artista varón varón de rock de rock imagínate que de rock te testee ¿se lo va a decir a tu marido? no bueno sí mira se murió no le voy a decir la clase porquería que tengo en casa no se vaya nadie venimos con el doctor rock que viene con con oye los rock viene con un tema bueno tema bueno dejamos los costumbres maría tiene algo para ti maría tiene algo para ti te espera en sidra automol contamos con 10 años de garantía o 100.000 millas los primeros que lleguen se van con el tanque lleno se hace entrega en toda la isla más cambio de aceite y filtro en carros nuevos contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados trabajamos con todo tipo de bancos y cooperativa comunícate ahora en metalurgia somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio tales como barandas de stainless steel barandas en cristal puertas de entrada en aluminio y stainless steel puertas de garaje portones rejas y escaleras en metalurgia todos nuestros trabajos son completamente soldados para mayor información llámenos y gustosamente le atenderemos 787-903-4503 787-903-4503 para que tu auto esté a otro nivel tienes que visitar Crespo Customs con los mejores accesorios LED tablillas europeas en variedad de colores car audio y accesorios para autos y garantizando el mejor servicio ubicados en el comercial Las Flores Juncos lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde realizamos envíos por correo a toda la isla y Estados Unidos y ahora cuentan con instalación de equipos de música y mucho más Crespo Customs Info 787-595-9409 787-595-9409 El doctor Marcos A. Parrilla Ríos es especialista en medicina interna con más de 23 años de experiencia en su práctica lleva años ejerciendo sus conocimientos en medicina alopática tradicional y en medicina holística ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes doctor Marcos A. Parrilla Ríos especialista en medicina interna con oficinas en la calle José Tosoto número 108 sur en San Lorenzo para citas 787-736-0252 787-736-0252 Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente ven y vive la nuestra con platos tradicionales en el rincón colombiano aquí en Puerto Rico con unas ricas empanadas de maíz bandeja paisa sobre barriga ajíaco cazuela de frijoles entre otros ubicados en la avenida Roosevelt abierto de martes a domingo 787-513-894 787-513-894 987-513-894 Tú te disfrutas el escuadrón de la radio Tú te vacilas el escuadrón de la radio Que tú te ríes en el escuadrón de la radio Porque tú escuchas el escuadrón de la radio Escuadrón de la radio, señoras y señores Eres FASC Llegamos al tema serio de esta noche, señoras y señores Y tenemos a nuestro gran amigo que lo tenemos por allá ¿No? Todavía Ya pronto va a estar con nosotros Pero la pregunta que usted se tiene que hacer hoy es si su pareja lo que siente es amor o es costumbre Qué lindo es el amor, ¿verdad? Y ya pronto entramos a febrero que es el mes del amor y arrancamos con esto Y hay veces que no sabemos si es amor lo que usted tiene o es costumbre lo que usted está teniendo con su pareja Así que hay una línea muy fina, entiendo yo para poder distinguir si es costumbre o es amor Porque hay veces que tú estás tanto tiempo en una persona que te acostumbras a esa persona Ahora, la pregunta es ¿Es amor de verdad o no es amor? ¿Tú has sentido amor y costumbre, Olgui? Sí, en un momento dado, sí Ok O sea, sabes Ajá Entiendes, pero era costumbre o fue amor o fue amor primero y después cambió a costumbre porque eso puede pasar también Era amor y después se convirtió a costumbre ¿Por qué cambió a costumbre? Este ¿Por qué sabía que no lo amabas? Porque hacía cosas Pues hacía cosas que no te agradan Ajá Tú lo dices de una forma, ¿verdad? Amina Y la persona le da lo mismo Pues tú entonces dices Esto es costumbre, alarga la postura Porque te daba lo mismo Lo que hacía Sí, porque sí Porque es que no Ok, entiendes No había amor No había ese feeling Esa llama Ya eso no Ok, ok Y en el caso tuyo ¿Has sentido amor y costumbre? Eh, Jaycee Bueno, ahora en estos momentos no ¿No? Ahora es amor Ahora es amor Para ti es amor Amor Si ya solo Adiós, amor 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 No, no, no Mi esposa sabe que Cuando estoy así en el trabajo Me llena la necesidad de escucharla De ese turno es tan estrésico Que uno tiene día a día ¿Por qué tú dices que es amor y no es costumbre? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas? Cumplimos mañana Mañana, baby, te amo Mañana cumplimos ocho años Oh Yes Mañana Mañana hay amor Si ya es otra vez Mañana cumplimos ocho años Para bien sea Para la gracia de Dios Que lindo Ok Y digo que cuando estoy con un turno de esos turnos estrésicos Lleno de mucho coraje Que se yo Ajá Si no la escucho a ella No, 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 no Te complementa Te completa Como pareja Es como que tienes un vacío Si no está ella ahí Sí, sí, sí Nos extrañamos mutuamente ¿Eres stroboi? ¿No has sentido amor? ¿Amor? Sí Sí, sí Ok Sí, yo estoy sintiendo amor con esa respiración en la nuca Ya yo me estoy enamorando también No, pero ¿Y tu frase, Manuel? Pues mira De verdad que es una Es una No sé si me ha pasado Por eso es que quiero hablar este tema con el doctor Roque Porque Es una línea bien fina de lo que es amor y es costumbre A lo mejor uno tiene amor al principio Después se puede convertir en una costumbre Pero Yo entiendo que Que esa llama del amor siempre tienes que mantenerla Aparte de los años que pasen De que van a haber discusiones Las van a ver De que van a haber Sus problemitas Lo van a ver Pero si hay amor verdadero Tú Tú haces Por esa pareja ¿Verdad? Lo que Lo que tú Lo que tú entiendas Que la haga sentir bien ¿Ves? Porque tú lo haces con amor ¿Ves? Y Cuando es costumbre Pues me imagino que es que ya Han entrado en un plano De que Como dijo Orgi Ya lo que hagan me da lo mismo Y pues estoy aquí contigo Estoy acostado contigo Dormimos Nos levantamos El desayuno Me fui a trabajar Llegamos Me acuesto a dormir Lo mismo Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso Esto es WALO 1240M 105.1 FM Pero recibimos con un fuerte aplauso A nuestro gran doctor psicólogo El doctor Roque Muy buenas tardes doctor Muy buenas noches Saludos doc Saludos ¿Cuándo lo tengo? Ahí está Míralo ahí Doctor Saludos doc No se oye No se oye No se oye doc Va a tener que conectarte otra vez Chegame el audio del doctor ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Y eso es Señores y señores Lo que usted tiene que plantearse En su vida Si Si Se ha vuelto En una monotonía Eh No sé Que puede Pasar O sea Esto del amor Es algo bien Bien piqui Porque Al principio Todo es chulería Lo importante es mantener esa llama Toda la vida ¿Verdad? Ese amor por esa pareja Que tienes a tu lado Ya Es bien difícil Uno dejar a alguien que uno ama Es bien difícil Porque es duro Si es duro Duele Pero cuando tú ves que la persona La otra persona no No se muta Pues tú dices Vamos Vamos a darle stop Antes de que hayan más años Ok Uno de los dos va a salir herido Si Ya lo tenemos Doctor puede hablar Si bueno Me escuchan ahora Saludos Saludos Feliz año a todos ustedes Y a todos los radio escuchan Igualmente Felicidades Cuéntanos que estamos aquí Oye Desahogando las penas Estamos como Enamorados Desenamorados Vamos a ver Por ahí viene el mes del amor Por eso es el más corto Como estamos dando la curvita ahí para febrero Donde se celebra el mes de la amistad y el amor Pues se ponen las personas nostálgicas Y a reevaluar muchas veces las relaciones en las que están Doctor para que te vean Echate un poco para atrás Porque te estamos viendo hasta los pelos de la nariz Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Consiguemos intercambio con una clínica de Pilar La hacemos La hacemos rápido Claro La hacemos Cuéntame doctor Dímame ¿Qué pasa con esto de que si es amor o es costumbre? Pues mire Este Hay una diferencia que quise establecer el día de hoy Sobre lo que es El cuestionamiento de si estoy aquí porque te amo O estoy aquí porque ya me acostumbré a ti Y créanme La fuerza de la costumbre Es tremenda Y hace que las personas se queden en relaciones por toda la vida Sin necesariamente ser amor Así que Hoy quiero decirle unos puntos Para que estén pendientes ¿Verdad? Y puedan reevaluar bien Si es amor o es costumbre Ok Eso es bueno Eso es bueno Ok Así que primero Busquen papel y lápiz Apunta señores y señores Apúntalo Apúntalo Amor o costumbre Vamos a ver El primer punto Empiezas a notar que te molestan cosas que antes no te molestaban Ok Por ejemplo Si antes yo dejaba los zapatos y no le molestaba Y ahora los dejo y le molesta Exactamente Cosas que eran simples ¿Verdad? Como digamos Antes yo Salía y Dejaba La tapa del baño arriba Ok Pues ahora En vez de decírtelo con cariño Pues ya es Eso es suficiente Algo así Algo pequeño Es suficiente para tener una discusión Una molestia Usted preocupa Es el día que llegue Y la tapa esté arriba Si viven dos nada más Si usted no esté Ay Dios santo Hay que preocuparse ahí doctor Si tú te vas Y estás con una pareja sola Y de momento tú llegas Y la tapa Las dos están para arriba Y tú no estabas Hay que preocuparse Así no te oigo ¿Me escuchas allá? Ah ya sabía yo que no te había ido Si te escuchamos Te escuchamos Ok Pues mira Otra cosa Además de ver que te están molestando Continuamente Porque no es que te moleste de vez en cuando Sino que es continuo La molestia ¿Verdad? Como que ya La paciencia No es igual Otra cosa que vas a ver Es que No estás planeando Muchas cosas Como que te cuesta Hacer planes con la persona Cuando a principio Quizás pues Siempre estaban Que vamos a hacer El fin de semana ¿Por dónde vamos? Que vamos a planear Para las vacaciones Ahora no Ahora no se consulta Empiezas a tratar de hacer cosas Sin consultarle a la persona A vivir como por tu cuenta Ok O sea que Es como si Estoy con mi pared Pero yo hago lo que me salga el forro Exactamente Quiero salir Y voy a planear esto Sin consultarlo Ya Que eso me lleva a la tercer punto Precisamente Se toma La toma de decisiones Es sin consultar Sin tener en cuenta O considerar la opinión De la pareja Si no que tú Te metiste en un préstamo Ni le preguntaste Me metí Ya Olvídate Fui a comprar Algo para la casa Porque me dio la gana Y no le pregunté Si le gustaba Lo quería O no lo quería Pero eso Antes Ok Hay gente que Verdad Que por su Que lo hace Porque Voy a hacer este préstamo Y no lo consulto Pero eso tiene que ver Entonces con el amor También Si Porque acuérdate Que cuando tú te casas Cuando vives en conjunto La economía es una Aunque ambos trabajen Y tengan su cuesta aparte Si yo me meto en un préstamo De 600 pesos mensuales Voy a aceptar a mi pareja también Son 600 pesos Que ya no van a estar Para nosotros salir Vacacionar Cumplir con gastos Otras cosas O cosas de los hijos Si Este Hay que Hay que considerarlo No es lo mismo Meterme a cambiar el celular Que eso es algo Que uno lo hace Sencillo Este Que me den un préstamo Una decisión más allá Por ejemplo Tú decidir Llegué hoy Aquí está Vamos de vacaciones Nos vamos para México El mes que viene Sin siquiera consultarlo Exacto O sea Si decisiones que son importantes Pues no se considera Otro Otro punto es Los te quiero Los te amo No son auténticos No Entonces ¿A qué se refiere eso? Que se dicen Con las muelas de atrás Te dicen Te quiero Y el contestarle Te quiero Como por compromiso Por compromiso Exacto Entonces No se dan esporádicos Las miradas también Doctor Y uno tiene que estar Preguntarle si le quiere A uno o no ¿Qué horrible es eso? Eso Es malísimo Y si usted se está dando cuenta Que se pasa preguntando eso O tiene duda Tiene que revaluar la relación Yo me fui Se supone que Uno no tenga esa duda Ahora Una cosa importante A veces uno De ¿Verdad? Las cositas De la chinguería Tú me quieres Eso no es nada Pero estar diciendo Tú me quieres mucho Y estar continuamente Preguntándolo Pues sí Y eso no Está mal Otro punto La falta de sexo Entonces Ya tú ves aquí Que son parejas Que empiezan Uno duerme Con 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 los pies Para cabeza El otro O duermen En cuartos Separados O Dándose la espalda O ¿Verdad? Vamos Vamos a ver Que la relación Se enfría Y Y ya no hay Ni Ni siquiera La muestra Del pellizquito Te paso por el lado El El abrazo No se da Se torna La relación fría Porque Lo que sucede Es que cuando Ya no es por amor Es por costumbre La persona Que está acostumbrada Que no ama Pues Ve a la otra persona Como si fuera un mueble más Un objeto más Que tengo aquí en la casa Y suena feo Pero es así O sea No lo quiero ni nada Pero estoy tan acostumbrado Que lo necesito aquí Al lado mío Y Es difícil Porque a veces Uno está acostumbrado Y en la otra parte ama Que fuerte Sí Y a veces son los dos Que están acostumbrados La cosa mala es cuando Uno ama Y el otro está acostumbrado ¿No? Que el que sigue amando Pues este Lamentablemente Pues lo sufre Pero si usted se da cuenta De esos puntos Tiene que reevaluar Y seguir adelante Porque todos merecemos Buscar nuestra felicidad Definitivamente Entonces Otro puntito más La falta De detalles Y de sorpresas O sea Pasa Digamos El único regalo Es el día de cumpleaños Y el día de San Valentín Por compromiso Son esos regalos Guau Qué fuerte Es así Entonces tú ves Que el día de San Valentín Ya he hecho Un azote Un peluchote Mucho chocolate Y el resto del año Nada Nada Así que gente Aunque por ahí viene El día de San Valentín Y todo Acuérdense que El amor es todo un año Los detalles son todo un año Si es que usted quiere Y por el otro lado Si usted no quiere Y está acostumbrado Pues sea sincero Y no haga sufrir a la persona Que en un momento usted amó Correcto Oye y pregúntame acá ¿Tú eres detallista? Yo Seguro que yes Eh Jaycee detallista ¿Tú eres detallista también? Yo Sí Demasiado Doctor Y esto de ser detallista Tendría que ser Por toda Hasta la que la muerte Nos separe Debería de ser Para que la relación Sea saludable Y además Cuando hay amor Eso no es que tiene que ser Eso se da espontáneo Ok Entonces yo quiero hacer Una pregunta Olga Yo soy detallista Yo soy ¿Tú eres detallista O detallote? De todos El problema es mío Depende de la bellota Depende de qué Chample 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 Llegando a mi mamá Acuérdame que se llama Olga Bueno eh Seguimos con los detalles La de Toyota Tenía Tenía que recibir El 20-22 Perdóname Cuéntemelo ¿Qué más? Pues Miren Miren Básicamente Cuando Estamos velazos Esos son unos puntos Generales Pero Dentro de todo Hay una cosa Que siempre yo les digo A las parejas El amor empieza Por fuera de la casa Desde el balcón La cocina Y llega Al cuarto Y cuando se termina Empieza terminándose En el cuarto Enfriándose la cosa Y saliendo poco a poco Hasta que te vas de la casa Así que Tengan eso bien pendiente Y cuando usted No se sienta Que hay afecto Cuando se sienta Que no hay interés En sus cosas Pues miren Creo que estamos ahí Por costumbre ¿Ok? Eso Y cuando es así ¿Se puede recuperar Ese amor? Lo que pasa es que El amor tiene que ser De dos Y Hay que ver si la otra persona Llegó a la costumbre Porque ama a alguien más Llegó a la costumbre Porque realmente Hubieron circunstancias Que hicieron Que el amor Pues Se opacara Porque el amor no muere Pero si se opaca Se opaca ¿Por qué es difícil Decirle a uno la verdad? ¿Alguien más para explicar? No es más fácil No decirle la verdad Olga tiene un punto Que a veces La gente aguanta Y aguanta Y aguanta Y en vez de decirle La verdad Mira esto Cada caso Es bien independiente Entonces Por ejemplo Yo he visto personas Que aguantan Por los hijos Algunos es por la economía Porque pues Dependen del otro Económicamente O de la otra Y si se van No tienen para dónde ir a vivir O no tienen quien los sustente No les conviene Otro es por no pagar una pensión Porque le va a tocar Una pensión sumamente fuerte Y se va a ver bien Bien difícil Y pues Lamentablemente Mucho Y cada caso es particular Pero créanme En la vida Todo tiene solución Y cuando uno no la ve Pues estamos los profesionales De ayuda Para ayudar a buscar Esas soluciones Por eso Ahí es que voy Si uno se ha pagado En la En esto Y se ha vuelto costumbre Hay ayudas Para poder Aprender esa llama Del amor Nuevamente Y poder seguir Porque Hay gente que está bien Que llevan Ponte 6, 7 años Pero hay gente que llevan 15, 20 años De noviazgo Matrimonios Y hay que ser titanes Para Para Seguir esto Y que no se convierta En una costumbre Sino que sea el amor Ahí siempre Siempre Fuertemente Y de hecho Pero Francis Esto Disculpa Esto es como Cuando le dan cipiar A una persona Si se coge a tiempo Lo revive Pero si lo dejan Mucho tiempo Por más cipiar Que se le dé Se murió Sí Lamentablemente Así que Les digo La persona que nos escucha Si usted está viendo Estos detalles Actúe a tiempo Nos siga dejando Pasar el tiempo Que pues Lamentablemente Hay unos puntos Que se llaman El punto de nuevo retorno Que es donde ya No podemos hacer nada Correcto Gracias doctor Roque Nuestro gran psicólogo Un abrazo ¿Dónde lo pueden conseguir? Doctor Para esta caso Si usted cree Que es costumbre De su pareja Lo que está pasando Puede buscar ayuda Con nuestro gran doctor Nuestro gran psicólogo ¿Dónde lo pueden conseguir? Sí Pueden llamar 787-716-0050 716-0050 Y en oficina Después de Les sugiero que llamen Después de la 10 Hasta la 5 O Pueden buscar en el Facebook DR DR.Bernardo Y por ahí también Pueden escribirlo Ahí está Nuestro grande Aster Roque Un aplauso para Aster Roque Gracias doctor Gracias Igualmente Pueden escribirlo Y bailando Y bailando La pasas muy rico Se la pasan escuchando Se vino de ese radio De ese chico Y va a gustar Escucha el cuadro Y por qué El cuadrón El cuadrón El cuadrón Motelbambú Por correo A toda la isla Y Estados Unidos Y ahora cuentan Con instalación De equipos de música Y mucho más Crespo Customs Info 787-595-9409 787-595-9409 Llegó el momento De darle valor A tu propiedad Llamando a Puertas de Garaje Rivera Una empresa Netamente puertorriqueña Que diseña Y fabrica Puertas de Garaje De calidad Con una amplia Variedad De puertas Búscalos en Instagram Como Puertas de Garaje Rivera Ubicados en Caguas Info 787-704-2300 787-704-2300 Veo veo Óptica Somos una óptica Con el más moderno equipo Examen visual digital Comprensivo completo Con prueba de glaucoma Y foto de fondo de ojo Para ayudar a diagnosticar Enfermedades en la retina Tenemos monturas Con elegancia Y estilo Para caballeros Damas Y niños Para todos los gustos Y presupuestos Clásicas Retro Fashion Elegante Y atrevidas Aceptamos la mayoría De los planes médicos Veo veo Óptica San Juan Y outlet de Canóvanas Info 787-886-8888 787-886-8888 Chicana El escuadrón de la radio Todos los lunes Por 1240 AM 205.1 FM El escuadrón de la radio La monta en donde sea Número uno se infecta Todas las noticias Y el vacilón siempre no se queda Los números uno siempre votan El escuadrón de la radio El escuadrón de la radio La montamos en donde sea Y sabe que no se queda Francia y Manuel Y el comete que nunca se deja La montamos duro donde sea Dynamic Consulting Oye y de regreso aquí El escuadrón de la radio Montándola como todos los lunes Y acaba de llegar Nuestra artista invitada Que puedo decir Una chica espectacular Que ha emprendido su carrera Ya la hemos tenido anteriormente El año pasado la tuvimos Y este año vuelve Aquí a nuestros estudios A nuestro programa Así que si usted Está a otro nivel ¿Quién más que puedo presentar? A la chica de Key ¡Muy buenas noches, Diké! ¡A ti! ¡Muy buenas! Yo súper confía Gracias por tener Me aquí con ustedes Gracias a ti Siempre de siempre Presente Ya tú eres parte De la familia Sí, a mí me siento Gracias Así se siente Diké Estuviste el año pasado Con nosotros Con tu tema Que estaba Tu nuevo sencillo En aquel momento Y ahora lanzas Otro sencillo ¿Cómo se llama? Tetube Perdón Tetube Y prometo Y les prometo Que los voy a tener Ustedes Me tuvo Me tuvo Y no es de carne Es de tubo ¡Ay, qué hielo! De tuve Todas estas canciones Las escribes tú, Diké? Así mismo Yo las escribí Tú misma las escribes Ok Después me siento Con mi productor Jaria Ponte Y pues le ponemos La instrumentación Ok Y poquito a poco Se va formando Y cogiendo La forma Y estas Estas canciones ¿Dónde Mayormente Las escribes En tu cama Acostada En la sala ¿Qué estás haciendo En ese momento Que tú dices Este es mi Este es mi spot Donde yo escribo Pues casi siempre Yo no lo discrimino Donde llegue Yo las recibo Ok Digo úsame Como herramienta Y siempre llegan Pero te confieso Que esta vez Ajá Este Fue Para salir de aprietos ¿De verdad? Porque estaba celebrando La semana de mi De mi aniversario Con mi esposo Ok Y pues Yo no sabía Que le ibas a regalar No sabías Que le ibas a regalar A tu esposo En mi aniversario Así que Me senté Con lápiz y papel Y empecé a escribir Y a escribir Bueno Pasaron Como dos horas Y yo seguí escribiendo Y dije bueno Todo esto No cabe en tres minutos Vamos a picar Ok Mucha historia Son 17 años Que lo conozco Desde el 2005 Wow Y nos ha entrado Viste el tema Que estábamos hablando Con el doctor Sobre la Estuve escuchando un poquito Y de hecho Lo llamé a mi esposo Y yo mira No sé Algo me dice Que te llame Ah El amor Viste Doctor funciona Esto está funcionando De hecho Entonces La escribiste Te tuve Era como dedicado A él Yo traté De coger Toda la historia De los 17 años Y resumirlos En una canción Ok Que lindo Mientras lo estaba escribiendo Fue algo bien bonito Pero todo el proceso Que vino después Que después Se me ocurrió Cómo vamos a Hacer llegar Esta canción A las personas Pues yo dije Pues vamos a hacer Un lyric video Y de ahí Brinqué Ok Pero tiene que ser Algo que le gusta A mi esposo So A mi esposo Le gustan los cómics Y las películas de Batman Si no Nos hemos dado cuenta Si es Lústima Que he visto los videos Y me he dado cuenta Yo sabía que Alguien de los dos Estuve Y estuve Sin mentirte Desde septiembre Dibujando Y dibujando Viendo series De todas las series De muñequitos de Batman Y ahora soy fanática Eres fan de De hecho Les cuento Tenemos aquí Un fanático de Marvel Sí Soy DC Y Marvel también Estamos ahí Estamos ahí Ok Pues te cuento Que para esa fecha Mientras yo estoy Viendo todas estas series Y dibujando Y dibujando Pues yo voy llegando A mi casa un día Y cuando voy a entrar En la puerta de mi casa Hay una gatita Que siempre está por ahí En la calle Pero me trajo Un gatito ¿Una gatita? ¿Te trajo un gatito? Ok Me decía como Adóptalo por favor Ok Así que Se llamó Bruce Wayne Bruce Wayne Sí pero Bruce Wayne Con G Ah con Wayne Bruce Wayne El negro de casa Un nombre distinto Todo llegó como que A la misma vez Y fue parte de la aventura De crear esta canción Ah que bien Entonces ahí creas Te tuve Te tuve Ok Entonces Trata de la historia tuya Sobre los 17 años Con tu pareja Yo vi la que tuve Que llamarlo a él La primera vez Mujeres al poder Así mismo es Este me acuerdo Que para ese entonces En el 2005 Yo daba clases de salsa Era asistente Más bien Y me tocó La asignación De llamar a todos los estudiantes Para invitarlos A una fiesta de navidad Y cuando yo vi El nombre de él Yo Yo lo estaba Belando Ya yo sabía Y estuvimos como dos horas Hablando por teléfono Y hasta el sol de hoy Seguimos Mira para allá Viste El amor Nace donde sea Tuviste este viernes Tu primer concierto Ay sí ¿Cómo fue la experiencia? Fue una cosa De A otro nivel Que yo estoy llorando Porque me lo perdí Yo también No Pero les prometo Que vienen por ahí Viene algo Viene algo Ya me hablaste algo Y se van a enterar ¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue un sueño hecho realidad Compartir con unos músicos Que están tan brutales Y que ya llevan una trayectoria Y que han trabajado con artistas Que admiro bien brutal Y saber que ellos Están Como te estaba comentando ahorita Saber que ellos Se disfrutaron mis canciones Así como me las disfruto yo Esa conexión Se ve Se refleja Y el público Se la disfruta aún más Estuvo lleno Estuvo lleno Estuvo lleno Lida estuvo por allí Lida I love you Un saludito a Lida García Grandes eventos Un abrazo bella Un besote Que yo sé que has hecho Hace posible Estas entrevistas también De muchos artistas De los que vienen aquí A nuestros estudios Wow Eso me imagino tú Ver todo ese público Tu primer concierto Esa emoción Nosotros estuvimos en una cancha Y de verdad Nos emocionamos Habían como 10 personas ese día Y la pasamos bien Fue como ser Ricky Martin En ese momento De hecho al final De una última canción Que yo canté Yo me O sea Fue un cover Ok Este Y el coro pues casi Todo el mundo se lo sabía Y yo me tiré el comentario De que bueno Párate Yo tengo que hacer Como van a ser los famosos Aunque sea mi primer concierto Claro Lo puse a cantar A ellos también Muy bien Se vio súper rico Fue brutal Ya yo iba a decir Que mier Que miércoles Que me lo pedí Que miércoles Que me lo pedí Pero nada Espero el próximo Lida Apúntalo Que vamos a estar allí presentes Se van a enterar primero Ya verán Y te puedo decir algo Estuvo lleno Pero a lo mejor Hubiese esperado más gente ¿Verdad? No vi el sitio Pero con esto de la pandemia Hay mucha gente que se cohibe O se ha cohibido En no ir a los sitios Pues dentro de los parámetros Que dentro de las reglas Y el distanciamiento Que teníamos que mantener Sí, que tuvieron todo un protocolo Un protocolo Bien, bien Y con eso Que había distancia Cada grupito en su área Yo lo veía tan lleno No, no, no Imagínate que emoción Que bueno Me alegro por ti papito Dios te está bendiciendo En eso Amén Y estás emprendiendo tu carrera Te falta mucho más Primero que nada Nos cantaste en vivo El año pasado Sí Aquí nosotros sabemos Quién canta y quién no Cuando está en ese micrófono Y de verdad Es la vez que estuviste Espectacular Que los muchachos Le paraban los pelos Y decían Guau Canta Y No, no 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 Este Pero de verdad D.K. Que bueno Entonces ¿Piensas planes futuros? Este Estoy escribiendo mucha música De hecho El año pasado Estaba empezando a estudiar producción Y pues quisiera Pues sentarme Por fin Cogerme mi tiempo Y empezar a trabajar Yo misma en mis canciones Ya por lo menos Entiendo el lenguaje Y me puedo sentar Con mi productor Y hablamos el mismo idioma Que es algo que yo Una buena comunicación Marcarle la lista De las metas Pero quiero seguir aprendiendo Siento que me Quiero enriquecer Me quiero seguir Conociendo más géneros musicales Quiero escribir buena música Te apoya Cien por ciento Una de las cosas Que estábamos hablando Ahora mismo Con el psicólogo El apoyo A tu pareja Siempre Tú sabes Que no importa Que siempre Ese apoyo Que esté Y que sea mutuo Y que sea mutuo Tiene sus proyectos Importante Bien importante Zapar Si no Te estoy viendo ¿De qué sacaste? ¿Sabes que todo esto se oye? Pues mira D.K. D.K. Este Nos vas a interpretar Uy, qué emoción Ahora esta canción Pero antes de Antes de Hay dos cositas Que yo quiero hacer contigo Vamos a A escuchar primero A una persona Que siempre hace unas bromas Producción Si me la puedes buscar por ahí Vamos a buscar A Dragon El loco Dragon Que siempre hace Un tipo de bromas Hace unas llamadas Y luego de eso Yo quiero hacerte una pregunta Antes de que nos vayamos A lo del loco Dragon ¿Tú has escuchado alguna vez Ya que tú compones Estas canciones Tú pusiste Cinco canciones Ahí Tú ya Tú ya ¿Ok? ¿Tú las has escuchado Por delante y por detrás? ¿Qué? ¿Qué? Eso se oye como Las canciones Como raro ¿Tú en algún momento Has escuchado tus canciones? Lo que pasa es que Nosotros no te inauguramos En aquella vez Porque tú eras Estaba en ruta Estaba en ruta Con nosotros Ya rompimos el diablo contigo Tú has escuchado En algún momento ¿Has escuchado tus canciones Por delante y por detrás? No 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 Pues hoy tú Tu esposo Y todos los que nos están viendo Van a escuchar tus canciones Por delante y por detrás Pero Tenemos al loco dragón Lo tenemos aquí Vamos a escuchar Esa misma Sí Tú te lo robaste Tú te imaginas Que alguien te llame Y te diga D.K. Tú te lo robaste ¿Cómo es? Yo sé que tú te lo robaste Se robaron No Que tú te lo robaste No vengas ahora con cuesto Que tú sabes Que tú eres culpable Tú te lo robaste No sé ni de qué estás hablando Ah, ahora no sabes De lo que estás hablando No te vayas a alterar A mí ahora A mí no me grites No te me alteres ¿Entonces a quién quieres Que me alteres Si tú eres el que me estás hablando? No me grites Te dije que no te me alteres No vengas a gritarme ahora Que sabes que fuiste tú No te estoy gritando Me estás diciendo Que no sé ni de qué me estás hablando ¿Qué no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Tú sabes? Tú te lo robaste No te me alteres No me grites Y te dije Oh, my God No sé ni de qué me estás hablando Te lo robaste Lo tienes ahí en tu casa No digas que no Te lo robaste Tú sabes que te lo robaste Eres una pilla Una ladrona No sé Vele con esa historia A otra gente Porque me estás hablando equivocado Ningún equivocado Tú eres dulce, ¿verdad? Sí, yo soy dulce Pero eres una pilla Una ladrona Te lo robaste Entonces hablo de la policía No sé, no me grites Te dije que no me grites Que tú no me pillas Yo te estoy diciendo Que yo no sé ni de qué me estás hablando ¿Cómo estás alterando? Estás gritando ahí Tú sabes que tú te lo robaste No sé Pues tú no me digas Que tú nunca te has robado nada En mi vida Nunca te has robado nada Nada, nada, nada Nunca Pues tú sabes que no Tú sabes que te lo robaste Que eres una maldita pilla ¡Una ladrona! Tú eres estupideces Ahora me estás diciendo Que estoy diciendo estupideces Tú sabes Tú sabes que te lo robaste Que le robaste el marido A la hija de tu mamá Que no es tu hermana Tú lo sabes Tú lo sabes Ay, Dios mío ¿Qué estás hablando tú? No me falte el respeto Me estás faltando el respeto Me estás gritando Yo no te estoy faltando el respeto Pues sí Tú me estás gritando Tú me estás hablando malo Me estás diciendo que soy estúpido Y tú te lo robaste Tú estás hablando de eso Bueno, como tú dices Tú dices Tú sabes que yo me lo voy a Pues de hablarle a la policía Y no me vengas a mí Pues sí Pero tú sabes mejor A quién yo voy a llamar A Francis Manuel Porque te lo creíste bien duro En el escuadrón de la radio Ay, ay, ay Tú te lo robaste Viste, Dicay Tú te lo robaste Tremendo Es peligroso, ¿sabes? Ay, Dios mío Espera que un día no te llamen Porque imagina Ay, padre Vamos a escuchar ahora Las canciones de Dicay Por delante y por detrás Luego de esto Nos cantará en vivo Su nuevo sencillo Te tuve Así que pendiente Dicay Vamos al mambo Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer Para que tú escuches Tus canciones por delante Y por detrás? Bien sencillo Tú me vas a ir nombrando Canción Por canción Sin parar Cuando yo te indique Tú dices una canción De momento Sale algo Tú dices otra canción De momento sale algo Sigue la canción Sin parar Para que se escuche nítido Por delante y por detrás ¿Está bien? Y empezamos con Dicay Aquí en el escuadrón de la radio Cumpliendo dos años de aniversario Así que hoy Dicay nos va a escuchar Por primera vez Sus canciones por delante y por detrás Y la primera Dice Piso de vidrio Por delante La otra Relax Por detrás Drama Por delante Temporal Por detrás Y te tuve Por delante Tu marido lo sabe Me gustó Me gustó Bueno, ahora sí Prepárate Para que nos canten en vivo Dicay Puedes pasar a Limardo allá Producción Para que me la ayuden allá Oye, espectacular Quiero escuchar esa canción Ahora Te tuve aquí en el escuadrón JC Por delante y por detrás Te tuve Ya tú sabes ¿Qué te puedo decir? Por delante y por detrás ¿Te gusta, eh? ¡Qué rico! Pero ahora vamos a tener a Dicay Con su nuevo sencillo Te tuve aquí en el escuadrón De la radio Debutándolo aquí Oye, debutándolo aquí En nuestro show Gracias a toda la gente No Va a ser en él No 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 Va a ser allí En la estatua de Juan Ponce León No 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 Es barato hoy Oye, bendito pobre ¿Tú o Juan Ponce? También Ay, ay, ay Ay, Dios mío Manda fuego, señor Y las páginas Y las páginas de las redes sociales Seguro que ya es el escuadrón de la radio Por Facebook El escuadrón de la radio Snapchat El escuadrón de la radio TikTok El escuadrón de la radio YouTube, baby El escuadrón de la radio Y Twitter, baby El escuadrón de la radio también Estamos con la radio En todos lados Oye, tantas cositas Que han pasado ahora mismo ¿Verdad? Que hemos visto Así que Saluda a Felipe Que nos está viendo ahora mismo ¿Quién es Felipe? Felipe Segundo Dice que no se pierde El escuadrón de la radio No, Felipe Gracias a Olga Gracias a Felipe Un abrazo Gracias a mí Claro que sí Claro que sí Así que usted si nos quiere buscar En las redes sociales Comparta el video Dele Hoy estamos celebrando El segundo aniversario Un placer Un placer y un honor Compartir con Olga Contigo Con ese hermoso público Dos añitos ya Aguantándonos Gracias Gracias por la paciencia Gracias Gracias por ese amor Más que feliz Más que bendecido De verdad que sí Claro que sí De aguantar a Francina Más ya tiene un trofeo Llevamos dos años Y aquí en Güelo Gracias a la administración De Güelo Por darnos el permiso Y permitirnos Estas locuras En las noches Los lunes Para que la pasemos bien Y la gente se ríe Y la gente nos entrañó Bendito Muchas gracias A la gerencia de Güelo Y el apoyo de ustedes Definitivamente De verdad que sí Claro que sí Están preparando allá Los estudios Allá se están preparando D.K. Yes Para que pueda cantar Su nuevo Nueva canción Claro que sí Así que Estamos ya casi ready Estamos casi ready Para escucharlo Déjame ver Este ¿Me escuchas allá D.K.? Te escucho Ave María Mira Es que ella pone la voz 764 Es como yo Brillantina la sirena Para pelo corto melena Presenta el escuadrón de la radio Ave María Eso yo lo quiero grabar Eso yo lo quiero grabar Lo quiero grabar Claro que sí Te quedó En la voz Pero ya estamos ready Cuando producción me indique Estamos ready Y nos vamos con D.K. Aquí en el escuadrón de la radio Yes Baby Te tuve que llamar Para ver si te veo al rato Poder decirte que te amo Que sea lo que la vida quiera Te tuve que llamar Espero que sientas igual Me sudaron las manos Si aguanto Que gano Que me lleve Quien me trajo Ya la estoy marcando Y así te tuve Te tuve que llamar Y ya ves lo que nos pasó También dijiste También dijiste Te amo Que sea por una vida entera Te tuve que llamar Y no hay nada que lamentar Te sudaron las manos Si ganas Yo gano Te llevo Quien te trajo El amor Te ha marcado Y así te tuve Te tuve Te tuve Te tuve Te tuve Te tuve Ya ha pasado el tiempo Mira que voló Nos hemos casado Y que bendición Lecciones de vida Que nos abrazó Lo bueno y lo malo Malfoy a tu don Gracias a ese bien Que te tuve 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 Te tuve, te tuve, nos sudaron las manos, juntitos ganamos, nos llevó que nos trajo el amor, nos ha marcado, y así te tuve, 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 te tuve. Te tuve, 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 te tuve Yo soy encantado que estuvieran las dos ahí para que viera. Me le manda un abrazo a ella. Claro que sí, a Dayan, un abrazo y pronta recuperación. Ella está muy bien, gracias a Dios. Ella habló conmigo hoy. Pero D.K., entonces, es que la canción viene como un ritmito de esto, como cuando tú estás sexy. Estamos arrancando el 22. Wow. Bien romanticón para que estés ready para febrero. Ah, qué bien. Reacupulando puntos para que tengas a quien dedicársela. Y la gente, ¿dónde puede bajar tu música? ¿Dónde pueden buscarla? Pues claro, la pueden conseguir en mi página de internet. Es la www.thekmusic.com o estoy en todas las plataformas. Estoy en Spotify, iTunes, como The K Music. Asimismo, The K Music, que es la K, pero en inglés. De K, de K, ya. Este H es K. Ahí, busca The K. Correcto. The K Music, de verdad. Está montada en todas las redes sociales. Un abrazo a Grandes Eventos, a Lida. Besos. Gracias por creer en estos artistas, porque creen en ustedes. Y mira, ya es su primer concierto. Así que eso está espectacular. Eso es así. Díky, ¿hay algún mensaje ahora en el mes del amor? Ya que arrancamos con esta canción tan hermosa que le quieras dar al público. Bueno, pues hagan como yo. Den el primer paso. ¿Qué puede pasar? Den el primer paso. ¿Qué puede pasar? Lo más que puede pasar es que si no das el segundo, te caes. Si el primero no funcionó, pues mira, paramos ahí. Por lo menos sabemos de la pata que coge a cualquier cosa. Sí, claro. Díky, un abrazo, bendiciones, éxito en tu carrera. Gracias por estar aquí. Siempre la paso tan bien con ustedes aquí. Sí que gracias por dejarme venir a traer mi música, a compartir mi música con ustedes y la gente que siempre está pendiente. Siempre, siempre. Y las puertas están abiertas para ti en el escuadrón. Cuando quieras, de verdad que cantas espectacular. Así que no hay duda de eso. El próximo concierto, si usted se perdió este primero, no se pierde el segundo. Cuando venga, pendiente a las redes sociales de D-K para que usted, mire, se goce este tipo de canción. Vaya a ser con su pareja que se la va a gozar, la va a abrazar, le va a dar besito en el cuello. Te va a decir, yo te tuve. Toma, tubo. No se despegue nadie, que regresamos en breve. Viene por ahí el chef Chichí. Haciendo harina de maíz, Dios mío. Ahí viene el chef Chichí. Santo. Así que vamos a tomarle unas fotos con nuestra chica, a los que regresamos en breve. Y el chef Chichí viene por ahí haciendo harina de maíz. Así que usted, no se despegue porque venimos en breve. No se despegue a nadie, que el cuadro de la radio continúa. ¡Verdad! 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 Y como dice... ¡Verdad! 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 Veo, veo, óptica. Somos una óptica con el más moderno equipo. Examen visual digital comprensivo completo. Con prueba de glaucoma y foto de fondo de ojo para ayudar a diagnosticar enfermedades en la retina. Tenemos monturas con elegancia y estilo para caballeros, damas y niños para todos los gustos y presupuestos. Clásicas, retro, fashion, elegante y atrevidas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Veo, veo, óptica, San Juan y Outlet de Canóvanas. Info 787-886-8888, 787-886-8888. Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente, ven y vive la nuestra. Con platos tradicionales en el rincón colombiano, aquí en Puerto Rico. Con unas ricas empanadas de maíz, bandeja paisa, sobre barriga, ajíaco, cazuela de frijoles, entre otros. Para que tu auto esté a otro nivel, tienes que visitar Crespo Customs. Con los mejores accesorios LED, tablillas europeas en variedad de colores, car audio y accesorios para autos. Y garantizando el mejor servicio. Ubicados en el comercial Las Flores Juncos. Lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Realizamos envíos por correo a toda la isla y Estados Unidos. Y ahora cuentan con instalación de equipos de música y mucho más. Crespo Customs. Info 787-595-9409. El doctor Marcos A. Parrilla Ríos es especialista en medicina interna con más de 23 años de experiencia. En su práctica, lleva años ejerciendo sus conocimientos en medicina alopática tradicional y en medicina holística ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes. Doctor Marcos A. Parrilla Ríos. Especialista en medicina interna. Con oficinas en la calle José Tauzoto, número 108 Sur, en San Lorenzo. Para citas, 787-736-0252. 787-736-0252. Pásala bien con tu pareja visitando el Motel Bamboo. Celebrando más de 50 años con nuevas remodelaciones, visita las habitaciones con Tantra Share, Jacuzzi, Love Machine. Además, con un menú variado de bebidas y comidas las 24 horas. Ubicados en el barrio Río Cañas, en Caguas. Lo puedes conseguir en Facebook y Twitter buscando Motel Bamboo o www.motelbambupr.com. 787-747-9491. La pasas vacilando, riendo y bailando. La pasas muy rico. Se la pasan escuchando, subiendo a ese radio. Gracias y chicos. Que te lo escuche el cuadro. Mi puta pega, 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 pega. Cuadrón. ¡Ay! Pega, 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 pega. El cuadrón. Retornado para el cuadrón de la radio. Gracias, señoras y señores por la sintonía. Celebrando ya los dos añitos. Qué rápido como pasa el tiempo. Y gracias a ustedes, gracias por la sintonía, gracias por la paciencia. Gracias por ese amor, señoras y señores. Ya mañana se cumple un día como mañana. No, es miércoles, un día 26 de enero. Ok, sí. Qué rápido pasa el tiempo. Demasiado. Me acuerdo como el primer día. Sí, que viniste asustadito. Y míralo ahora. Sí. Qué esclaje locutor, qué esclaje locutor. Ah, eso dicen por ahí. Dos años han pasado bien rápido. Como pasan rápido, sí. Mire nuestro nuevo. Y el Electro Boy, que es el nuevo integrante. ¡Ah, está Electro Boy! Nos vemos. Mira, este, ¿sabes quién viene ahora? Ay, señor. Dos años con nosotros. Y seguirán, Dios mío, ¿hasta cuándo? Señoras y señores, la sección ahora para que todo el mundo cocine. Bueno, hijito. ¡El gran chef, Kiki! Mira para allá, con la cucaracha guindando. Está chido, mira, que ya salga. Mira para allá, se guinda lejos, mira ahí. Mira, te guinda, te guinda. Ay, Dios mío. Ese muchachito, solo una madre lo quiere. Solo una madre lo quiere. La buena que. Mira para allá. ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo te guinda? Sí. ¿Cómo empezamos en el año 28? Ya empezó. Oye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde el año pasado no lo veía. ¡Felicita, Janda! ¡Gracias! No sé cómo está porquería el programa que vas a cumplir el año aquí. Hay gente que no soporte y nos quiere. Nuestro público nos ama, nos espera. ¿Cómo que qué porquería? ¿Cómo que qué porquería? ¡Yo! ¿Qué te pasa a ti? ¡Me la quito, me la quito a la cabeza y te echo a Orgui! ¡Yo te pago! ¡Yo te pago! ¡Yo te pago un arma! Así de guapo vengo. ¡Era con tu me guinda! ¡Ajá! ¡Lo estoy mirando! ¡Mira! ¡Es un fleco, un fleco! ¡Es un fleco, un fleco! ¡No tengo para darte! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Dame mi barbero! ¡A mi barbero! ¡Ay, hola, barbero! ¡Ay, hola, barbero! ¡Saludos incógnito barbero! ¡Que se acaba de mudar! ¡Otra vez! ¡Salaria este! ¡Un hombre así yo no quiero! ¡Oye! ¡Inestable! ¡Verdad! ¡Se acaba de... ¡No! ¡Es que el tipo se... ¡Maravilla! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Y cada vez va creciendo y se muda! ¡Tú sabes que cuando te crees se te muda! ¡Ajá! ¡La economía! ¡Sí! ¡Ay, yo estaba pensando! ¡Oh, pues se mudó ahora! ¡Por fin se mudó para Palma! ¡No, todavía no! ¡Ya le falta poco! ¡Ya ahora que me tomo! ¡Está! ¡Está por la esquina! ¡Ajá! ¡Ele esquina de quién! ¡Ja, ja, ja! ¡La esquina aguacate de la calle Peppa! ¡Seogó ahí! ¡Escira el aguacate de la calle Peppa! ¡En la calle Peppa! ¡Ale, agua, la extra, vuelve, agua! ¡Ale, la extra, vuelve, agua! ¡En la barbería, ¿cómo se llama? ¡En la barbería! ¡El ptk! ¡Oh, no! ¡Ele logan! ¡No se llama! ¡Es muy muy bien! ¡La raspo de atrás para el pico! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ay, vaya, qué rico! ¡El rato de atrás para el pico! ¡Ya me dolió! ¡Así se llama el slogan! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Y saludito! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes que me puedes buscar en la página de www.u.u.u.u.u.! ¿No te acuerdas? ¡No! ¡Oh, oye que te cojo! ¡No, no! ¡No! y el palco el pan de terapia bueno un aplauso a mi gorillo lo que me preocupa lo que viene fuerte la primera letra y ya que quiero venir el otro lunes los que chupan para adentro qué rico salud qué chupa qué qué chup qué chupa qué quise enfriar empezar con un desayuno la tiene vira ahora muy bien así se llama así se llama el otro parque la barbería ajá la tiene vira me dijo tú estás yendo sí pero hoy vamos a cocinar hoy tenemos música para cocinar yo estoy salvado vamos a hacer harina de maíz ay qué rica harina de maíz ay María te gusta la harina harinita de maíz qué rica bien sencillo bien fácil usted va a coger primero un plato anotaron el plato 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 ajá me está testeando el valver dígale que está al aire que no te está es un paso cortesiva la tiene vira punto com me dijo ese fleco este vivo eso es como si estos tuvieran una maleta y se encaja con los si cuando lo jara ahí se va bueno plato plato ajá a coger un pote de harina ¿pote de harina? ¿y lo vas a echarle en el plato? y lo echarle en el plato ajá luego le vas a meter un pote de maíz y ya está harina maíz un aplauso un aplauso para mí harina de maíz no es harina le hecha el pote así era harina le hecha el maíz harina de maíz no ¿y qué tú qué harías? ¿qué chato eres? joder de medio metro ¿qué te ha puesto de medio metro? no se ponga guapa aquí en el aire mirá a aquellos días que vas a rígara de maíz p posso temario para la compras y da con mi libro el libro el libro que te habla ¿cómo es el libro? te está vendiendo ¿tú te está vendiendo? se llama consierro para que te joro qué gurosa señoras y señores este año bendito dios señoras y señores gracias por la sintonía recuerden compartir este video para que este videito siga por ahí viajando y compartir y buscar las páginas del escuadrón de la radio como facebook el escuadrón de la radio el escuadrón de la radio el escuadrón de la radio youtube el escuadrón de la radio el escuadrón de la radio el escuadrón de la radio que es lo que hay nuevo por ahí holga qué ha pasado el fin de semana cuéntame pues mira qué sé yo no mira eso de la de lo de la la cómo se llama la escultura esa qué bien cómo rompieron se cayó no había necesidad para hacer eso no hay necesidad si te fijas hay muchos grupos tanto que hablaban de eeuu trump que si cómo se llama lo que se pone en la gorrita esta una cruz no me acuerdo no me acuerdo los vestidos de blanco los vestidos de blanco que mucho los el cuco el cuco así mismo está haciendo Puerto Rico se está copiando hombre no esperemos en dios que no vamos a ser el único oye próximo viene por ahí que viene por ahí próximo oh yes viene por ahí nuestro catedrático universitario seguro que sí y nos habla de las buenas noticias para los beneficiarios del programa del pan tenemos mucho money 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 usted quiere saber si cualifica para los 3.600 pendientes a este show que vamos a ver oye viene el chavito ahora para las planillas lleno las planillas así que así que vamos a ver qué va a pasar y cuáles cualifican quiénes no cuántos sí porque tampoco es que todo el mundo cualifica no porque hay niños que yo creo que si son de más de 18 18 hasta 17 años ok pues mire el conferenciante no lo va a dar la va a hablar eso y mucho más aquí en el cuadro de la radio no se vaya nadie porque esto se pone bueno viene también los chupimongos están por ahí cogiendo también los chupimongos así que no se despegue nadie señoras y señores que esto chupameñame mira ¿qué? me ha pelado el chupote ay qué risa me da que no me puedo temer que la pelada es complejita qué risa chupimongos chupimongos chicana el escuadrón de la radio todos los lunes por 1240 AM o 105.1 FM el escuadrón de la radio la monta en donde sea número uno se infecta todas las noticias y el vacilón siempre no se queda los números uno siempre votando candela el escuadrón de la radio la monta en donde sea y sabe que no se queda Francia y Manuel ella cometa que nunca se deja la monta en donde sea Dynamic Consulting Group Autoparts del Este búscalos en Facebook los líderes en venta e instalaciones de asesorios para Jeep y Pickup aros, gomas, suspensiones y música dale like a nuestra página de Facebook Autoparts del Este Info 787-363-2823 787-363-28 888-23 Llegó el momento de darle valor a tu propiedad llamando a Puertas de Garaje Rivera una empresa netamente puertorriqueña que diseña y fabrica puertas de garaje de calidad con una amplia variedad de puertas búscalos en Instagram como Puertas de Garaje Rivera ubicados en Caguas Info 787-704-2300 787-704-2300 María tiene algo para ti ¿Qué es? María tiene algo para ti te espera en Sidra Automall contamos con 10 años de garantía o 100.000 millas los primeros que lleguen se van con el tanque lleno se hace entrega en toda la isla más cambio de aceite y filtro en carros nuevos contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados trabajamos con todo tipo de bancos y cooperativa comunicate ahora al 939-419-0284 939-419-0284 la pasas vacilando oriando y bailando la pasas muy rico se la pasas escuchando subiendo ese radio grandes y chicos que no escuche el escuadrón y porque pega, 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 pega pega, 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 pega pega, 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 pega ¡Cuadrón! ¡Ay! ¡Pega, pega, 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 pega ¡Cuadrón! ¡Oye de regreso al programa número uno de los lunes! ¡¿Tú pasas nunca?! ¡Está bien! ¡Dando palo! Estamos dando palo poquito a poquito a veces a veces como dice fue la canción de Luis Foncito ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ya Anyway, esto es WALO 1240 AM 105.1 FM la original claro que sí estamos pegados señores y señores gracias a toda esa gente hermosa que nos está viendo y nos está sintonizando y gozando y disfrutando con nosotros porque para eso estamos nosotros para disfrutar y hacerlos reír un rato y pasarla bien y llevarle la mejor información claro que sí y hablando de información clara que no es la clara del huevo tampoco no es la clara de la clara de la clara de lo que hablamos claro de hecho la mascarilla de Orgi parece clara de huevo pero no es un huevo es de mi atuendo ve, mira ah, viene pega pega mira con las papeletas mira azulitos con las cancletas y la gorra de Karol G ah, no eso Karol G me lo envíe y me dijo déjate ser especial le he dicho exacto así que vamos a ver y tenemos ya nuestro gran amigo catedrático universitario de negocios el más que sabe del money 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 él es el doctor José O. Cruz muy buenas noches saludos de la que hay oye cuéntamelo tanto tiempo oye casi me dejo para el 14 de febrero bueno es que como verá lo que fuiste es tú lo que fue el uroló Alvin López y quien fue el otro creo que fue Roque también se me fueron de vacaciones y nos dejaron nos dejaron por allá y oye que gozaron lo sé todo así que tengo mucho billete para repartir hoy a ver eso es lo que me gusta era 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 que pasó Aleluya 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 Amén cuéntame que hay porque tú vienes con mucha yo me veo congelado está todo bien está todo bien sí acá te ve está bien está bien olvídate de eso estamos queridos hace frío está cojado ya papi papi hoy estuvo a 57 por la mañana oh sí 57 tengo la evidencia por ahí foto pero no vamos a hablar de eso vamos a hablar de los billetes y tú sabes que tú sabes que en enero empezó el nuevo aumento al salario mínimo y mucha gente empezó a llamarme y decirme ah gallete eso pues es bueno pero es malo porque me pueden quitar las ayudas como las ayudas del pan y este tipo de cosas les tengo noticias de que no va a ser así puesto que las tablas se modificaron para que el aumento al salario mínimo no afecte yo te voy a decir una yo te voy a decir una que tengo una preocupación que me llegó mira los que no estaban el salario mínimo ahora es 850 ponte el que estaba a 9 ajá no le dan aumento pero las cosas siguen subiendo y el que estaba a 9 se jorobó porque o sea yo no encuentro esto lógico porque o ponte a 875 no te aumentaron pero entonces todo sigue subiendo oye yo compraba una avena un vasito en 1.25 y en un lugar lo subieron a 1.50 ya lo subieron a 1.79 perdóname o sea entienda dónde voy y entonces qué pasa con esta gente que ya tenían un sueldo un poquito más se jorobaron pero sí por un plato de comida casi 6-7 así así plato así mismo es así mismo es lamentable y bueno yo quería crear buenas noticias pero ya que hacer la pregunta el aumento en promedio lo que llaman el índice de consumidor que en Puerto Rico no se mide se mide una vez al año y tengo muchas dudas pero en Estados Unidos no se mide bastante climesclarmente les puedo decir que es la cifra más alta en los últimos 40 años así que así de nivel está la inflación les puedo podemos decir podemos explicar por qué pero la explicación un poquito técnica y no estamos para eso a esta hora así que nada hay que ser bien selectivo con el billete especialmente por lo que dice Francis porque es muy correcto aumentó el salario del que estaba bien abajo por si usted estaba a 9 dólares pues no le aumentó pero pues tiene un aumento en precios tenemos el aumento en precios pero no aumento salarial para los que así mismo así mismo lamentablemente mira a todos los explacaos que andan por ahí que no han pagado el malvete en diciembre pues sepan que hasta el 31 de enero pues pueden seguir el explacao sin que le pase nada pero ven sacándolo porque el 1 de febrero ya tú sabes lo que va a pasar si hay que sacar malvete ahora eso ve acá y las pilas y todo eso se puede sacar por acá bueno si no tienen que sacarlo ya tú sabes tu sitio preferido de donde tú sacas el malvete este año se debe implementar el malvete electrónico pero eso todavía no está en vigor ok más los 5 pesos súmeselo más los 5 pesos que no sé en qué va a quedar eso pero especialmente para los jóvenes nosotros llevamos toda una vida diciendo y haciéndonos preguntas de por qué nada de esto está en computadora y saber que los sellos del gobierno se pueden comprar en su aplicación que uno puede pagar el autoexpreso en una aplicación de verdad es un sueño de hace 20 años dios mío por qué no y ya sea Dios ya hoy podemos hacer esas cosas que contraten al de Facebook para que tú veas cómo te hace la plata rapidito mira las personas que están oye Francis tú no cualificas para esto sorry pero las personas sorry porque es que no te puedes ganar más de 70 y lo tengo por aquí a buscar más de 79.900 al año si tú si tú cobras menos de 79.900 al año hay 75 millones para el pago de hipotecas en rechazo si tú tienes tu hipoteca en rechazo el departamento de la familia tiene un programa para ayudarte a ponerles hipoteca al día lo que pasa es que después no entregan las casas y uno no puede comprar barato pero está bien tranquilo si hay 8.891 casas que van a ejecutar una de esas te puede tocar a ti 8.891 mira los interesados en la cuestión de la hipoteca pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 5 obviamente al 888 8887 7234 8888 8887 7234 así que hay hipotecas que están atrasados y les van a dar unas ayuditas ahí eso así miren por este año se aprobó lo que llaman el Child Tax Credit que by the way hoy empezó la planilla federal hoy se abrió el portar eso es por un año se supone que fuera permanente pero los republicanos allá han bloqueado el proyecto que lo iban a hacer permanente así que por lo menos por este año usted puede reclamar la planilla federal con un dependiente nada más ok con tan solo un dependiente o más obviamente ok si el dependiente tiene 5 años o menos son que 1600 por hijo ay el que preñó en estos días no para 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 el que preñó en estos días no no el año pasado imagínate el primero trillizo ay bueno bueno el que tenga trillizo le tocan más de 9000 dólares pero va a gastar como medio millón de pesos yo no creo que sea negocio no no ni de 3 puntos se me va ni de 3 puntos va preñó mira se para en el mojo y tiene una bola de béisbol al mal y cae en la boya yo lo dije hermano cuando tú me lo dijiste el año pasado yo dije tengo que preñar mira ha tirado ha tirado chacho mira meto 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 99 mujeres en una tómbola y un hombre y le doy vuelta cuando meto la mano va con el hombre mira si el niño tiene 17 años a 6 años son 3.000 por niño y espérate vuelve otra vez vuelve otra vez de 17 a 5 a 6 años son 3.000 dólares de 17 a 5 3.000 por cada nene eso significa que el niño el año pasado nunca tuvo 18 años ok si usted tuvo el hijo el 31 de diciembre no cualifica si el 31 de diciembre cumple 18 no cualifica ay Dios mío mira pero es que yo le celebro el cumpleaños cuando me saiga el porro mira importante importante ya esto hay que decirlo Francis ya hay mucho buscón por ahí cobrando 18 en adelante nada tengo una bolsa de paletas ahí si quiere usted me olvida déjame hacer una preguntita rapidito si ok si yo tengo mi hijo él vive conmigo papá paga pensión quien de los padres es el que tiene el papá el papá y si la mamá comete ese error no no quien tiene la custodia el que tiene la custodia es quien reclama al hijo en planilla no quien paga pensión ok y si la custodia es compartida a quien le toca donde vive 50 y 50 este lo van a mandar dividido o se lo van a mandar a un individuo lo mandan dividido hay que llenar la planilla este con custodia compartida ok muy bien gracias ya no te manzco más ok pero si es un acuerdo para 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 si es acuerdo en la calle ajá hay que tener mucho cuidado porque hay quien jadique primero a ese le llegan los chavos por eso hoy habían filas hoy habían filas de gente estamos en vivo no puedo decir la palabra que iba a decir había filas de esta gente adelantándose para quitarle los hijos a la pareja les quiero decir que la persona que tiene la custodia que paga más de la mitad del sustento del menor que el menor vive más de la mitad del año tiene derecho a esto y usted cuando vaya el sistema va a rebotar porque ya alguien lo pidió usted pide una investigación esto puede tener consecuencias federales porque esto es dinero federal que bueno saberlo gracias ok de hecho lo que podemos hacer es que para la próxima para la próxima podemos crear el proceso de reclamación cuando esto pasa exacto oye tengo una noticia aquí que tiene que ver con negocio y con no tanto negocio pero me estuvo curiosa mira que en Toki va a empezar a hacer nuggets vegetariano ay que bueno nuggets en Toki pero que no son de pollo ay no eso es raro no sé vegano bueno bueno seguimos la compañía quiere volver a Puerto Rico esta compañía ya ha estado varias veces es una noticia económica bien verdad de muy buenas noticias es la compañía de pollos pico que piensa volver a Puerto Rico y crear 600 empleos que bueno si buena 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 noticia digo van a venir a buscar empleo pero la gente no quiere trabajar mira Francis tú que eres empleado federal a partir de 60 de enero a partir de 60 de enero vas a cobrar 15 pesitos la hora 15 pesitos la hora en esa ley todo empleado contratista federal 15 pesitos la hora una leña eso lo paga algunas tiendas acá por departamento si una leña es más es el W que paga eso si lo que pasaba es que si el gobierno federal contrata una compañía de construcción a esos empleados de construcción hay que pagarle 15 pesitos la hora toma para que goce así que si un colegio escucha que te va a gustar si un colegio yo tengo una propuesta federal y ese dinero viene federal para pagar algo tiene que ser a 15 pesos la hora espérate explícame eso ahora espérate espérate ok propuestas propuestas como cuáles una propuesta un gran para concluir un salón un gran para comprar computadora instalarla todo lo que sea dinero federal a través de un gran o trabajo federal que te convierta en un empleado federal porque el dinero viene federal o propuestas federales para dar servicios ok 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 si si que se le pagaría vamos a ponerle este yo hago pido una ayuda federal y quiero hacer una remodelación en la escuela y los que van a trabajar si eso es así ok ahora entendí además además de que tienen que seguir las reglas del gobierno federal voy a decirlo no tiene que ver con billetes pero tienen que estar vacunados y ese tipo de cosas que son las reglas federales uno ajá usted sabe que y para terminar con broche de oro tengo 32 millones que va a tener también del programa cheiker que se le van a dar las personas para cuido de hijos y esto es bien importante porque mucha gente se queja especialmente a las mujeres que no pueden ir a trabajar porque no tienen que le cuiden el niño pues aquí viene este programa con 32 millones para darle dinerito para cuido de hijos no pero es que había un programa pero vea que ese dinero a quien se lo van a dar a las compañías o a las personas bueno a la compañía que cuida para que puedan los nenes cuidarse pero es que esto sí pero este no sé tengo una duda porque hay un programa por ahí de cuida de niños que lo hay varios hay universidades que cuidan pero este es otro programa adicional otro más ok bueno y el mensaje de hoy el mensaje de hoy lo tengo mira lo tengo aquí arriba oye y recuerda entrar a a negocios con café papi estamos pegados pero pegados en negocios con café acá me meto a escucharlos y a verlos uy negocios con café todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos las noticias más importantes y las personas se pueden suscribir a los emails de noticias de negocios con café todas las mañanas enviamos las 10 noticias de negocios más importantes así que bueno mira estoy pegado aquí estoy buscando lo encontré ya no y adicional a eso este negocio con café muy interesante para que lo vean los miércoles y hay una revista también que todavía está en la portada o está en agenda te puse en agenda este año para que vea que yo cumplo mis promesas está por ahí pero muy interesante metas a negocios con café los miércoles los miércoles a las 7 de la noche los miércoles en facebook twitter instagram también estamos en youtube negocio con café el sitio preferido de tus noticias las hablamos como tú las entiendes así que sígueme ahí en las redes y hazme las preguntas que quieras también por ahí el mensajito de los miércoles que se dice ahora pues permanecen estos tres virtudes la fe la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas el amor así que esa es la que hay que estamos ya en el mes del amor repartiendo billetes ahí está nuestro gran catedrático joseo cruz catedrático universitario de negocio que sabe todo de dinero gracias joseo un abrazo próximo señores y señores viene por ahí nuestro tartamán que viene con unas cochetas bien chéveres también vienen los chupi mongos así que no se despegue nadie que todavía falta la competencia de chupi mongos eso es lo que falta y va a estar esto promete los chupi 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 y el salvador el gran pepe el gran pepe si vienen con este el 2022 vienen con buenos chistes no como los del año pasado que fueron muchos fueron buenos muchos fueron desastres muchos fueron más abajo del desastre así que así que vamos a ver que va a pasar aquí en el escuadrón de la radio señores y señores vamos a probar los chupi mongos y los tiene tengo los chupi mongos llegaron están por ahí están por ahí sí este y luego de los chupi mongos no se vaya nadie estamos ready vamos a chupi mongos saludos yo soy el profesor chupi miñame y yo soy el pecano chupi malanga y este es el chupi diccionario de hoy chupi miñame tú que eres tan sabio sabes cuál es la definición de ciudadano 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 parte trasera de una ciudad no me lo digas sabio 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 chupi malanga dígame cuál es la definición de diademas 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 la definición es muy sencilla el 29 de febrero ¿por qué? pues claro es un día de más 29 de febrero todos tienen 28 es de 29 mi intelectual profesor chupi miñame usted sabe usted sabe cuál es la definición de la palabra dilemas dilemas por supuesto si le escribió un libro con eso dilemas y ahora presentamos el segundo chupi mongo en el escuadrón de la radio saludos yo soy el profesor chupi miñame y yo soy el becano chupi malanga y este es el chupi diccionario de hoy chupi miñame ¿sabrás la definición de barbarismo? pues por supuesto becano chupi malanga barbarismo es una colección exagerada de muñecas barbies barbarismo barbarismo distinguidísimo chupi malanga ¿cuál es la definición de polinesia? polinesia polinesia bien sencillo chupi miñame polinesia mujer policía que no entiende razones es una polinesia necia chupi miñame tú que eres tan proce y sabes tanto 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 sabes lo que quiere decir telepatía telepatía pues por supuesto distinguido chupi malanga ¿qué telepatía? telepatía aparato de TV para la hermana de mi mamá telepatía le compré una telepatía dios mío no puede decir ¿qué nos metimos hoy? en metalurgia somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio tales como barandas de stainless steel barandas en cristal puertas de entrada en aluminio y stainless steel puertas de garaje portones rejas y escaleras en metalurgia en metalurgia todos nuestros trabajos son completamente soldados para mayor información llámenos y gustosamente le atenderemos 787-903-4503 787-903-4503 auto parts del este búscalos en facebook los líderes en venta e instalaciones de accesorios para jeep y pick up aros gomas suspensiones y música dale like a nuestra página de facebook auto parts del este info 787-363-2823 787-363-2823 el doctor marcos a parrilla ríos es especialista en medicina interna con más de 23 años de experiencia en su práctica lleva años ejerciendo sus conocimientos en medicina alopática tradicional y en medicina holística ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes doctor marcos a parrilla ríos especialista en medicina interna con oficinas en la calle josé tosoto número 108 sur en san lorenzo para citas 787-736-0252 787-736-0252 si quieres disfrutar de una gastronomía diferente ven y vive la nuestra con platos tradicionales en el rincón colombiano aquí en puerto rico con unas ricas empanadas de maíz bandeja paisa sobre barriga ajíaco cazuela de frijoles entre otros ubicados en la avenida rusfeld abierto de martes a domingo 787-513-894 787-513-894 ochenta nueve cuatro escucha el escuadrón que tú va a disfrutar el escuadrón del área ojo cantan te akan te hanで y les son un montón en los cuadrón del armonio regresamos al escuadrón de la radio gracias señoras y señores por la sintonía y ahora la excepción que vamos a gozar y a reír por la competencia de chistes mongos y su experto el gran la noche Buenas noches ¿Cómo es la mascarilla? ¿Qué dijo? La mascarilla La mascarilla Cuando tuvo que estirar Me metí Y entonces ¿Con qué idioma llegó este? ¿Dónde estabas, mijo? ¿Para dónde cogiste el Navidad? Estaba casando Y me siento como que raro Te sientes raro Que la camisita me queda apretada Que la camisita me queda Preta Que la camisa te queda apretada Que te la pusiste al revés Espera Esa es la mano que estaba haciendo Dos días Dos lunes que no venía Entonces a mí se me olvidó Yo estaba en casa con una amiga Estaba con una amiga como tú hablas así tan raro me preocupa qué bueno le dijo que la amamos que dijo la amo que la amamos con la manguera aquí los hombres siempre empiezan el hombre oye te tengo algo qué cosa a quién a él o a mí puedes conseguir por el email y escribirme también a quién, a Jace o a mí a mí los dos puedo escribirme la gente también www.tecom te como te como te como hable rápido que me está asustando te como te como te como los huevos punto com te como los huevos punto com sí, sí porque ahora hay que añadirle un huevo a cada email y un numerito también te como los huevos dos le debo contestar a eso vamos a la chicha vamos a la chicha y sabes cocinar obvio y que cocinas seis tipos de arroz quemado pegado ahumado salado sin sal y crudo y se divertiran tan tan arroz por todo se pasó yo no lo puedo repetir repítelo Yuyo lo digo otra vez repítelo Yuyo me avisa que risa me has helado el chupote ay que risa me da que no me puedo conceder que rico ahora me cantan que risa ok vamos al otro vamos al otro vamos al otro vamos a tirar el dedo ¿cómo se llama el primo de Bruce Lee? ¿cómo se llama el primo de Bruce Lee? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Broccoli ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Ya se la amo! ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ay! No me puedo conceder siempre es un clásico pepe tiene que mejorar esto se fueron por la cuneta después de dos semanas de vacaciones sin camisa pero ahora que está tomando una foto tiene pepe tiene pepe pelo blanco en el pecho me dicen mi copito de nieve yo puedo hacer implante porque ha salido una nueva cepa de estar el coronavirus bueno bueno como como hace el teléfono del carpintero como hace el teléfono del carpintero como hace alguien como suena un martillo como como suena el martillo y como suena el martillo no no pero como hace el teléfono del carpintero jacy tu estas pensando si estoy pensando tú no sabes no mira que el tiempo es joder ¿cómo hace? hace ring yo creo que yo le gané hoy a ustedes eso me acuerdo una canción que había hace muchos años atrás que se llamaba la Ramona es pechugona tiene cántaro por pecho ¿qué? la Ramona se ha jugado con el hijo del cartero la Ramona se acaba y yo le digo que ella se acabó la Ramona no vamos entonces no vamos pepe bueno linda noche que sueñen conmigo dime se ha jugado con el hijo del cartero ay Dios mío, gracias señoras y señores por la sintonía un fuerte abrazo de oso mi gente, gracias por la sintonía recuerden compartir el video para que esto se siga por ahí regando, seguro que sí, gracias un millón un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, para mi familia para mis amistades, gracias por el apoyo, un fuerte abrazo a la gente de Estados Unidos, que también nos apoya un fuerte abrazo de oso pues mira, yo saludo a la madre mía la madre que me parió, tremenda dama que me acompaña en este viaje a la locura de aquí, a toda mi familia, a mis hijos que Dios me los bendiga, que me los acompaña, mis amistades, gracias porque sé que siempre nos escuchan y saben que yo tengo un poco de locura y nada, mira, estamos felices, estamos cumpliendo dos años aquí en Walo y le damos la gracia a Dios por esta puerta que nos permitió dímelo María un saludo a todo el mundo un feliz año nuevo que no había podido conectar con todos ustedes happy tricking day y un saludo a Dayan Rubí ¿dónde estás? ¿dónde estás mi amor? te extrañamos a Ave María, Dayan, la extrañamos ya extrañamos a Dayan, pero esperemos que pronto esté me habló, me dijo el coronavirus no se te va a pegar por teléfono me lo mandó por texto y por WhatsApp un abrazo, bendiciones para ti bendiciones mamá dímelo Electro Boy no, mi gente ya son dos años del escuadón de la radio y obviamente esto es gracias a todo el pueblo de Puerto Rico así que saludos para toda esa gente que lunes tras lunes lo siguen y esperen muchas cosas buenas en el 2021 oye, búscame lo que está allá atrás para que se lo traiga a los muchachos lo que está allá atrás oye, y gracias a toda la gente por la sintonía gracias a grandes eventos a Lida García a The Key que estuvo con nosotros a nuestro doctor Roque nuestro gran psicólogo también saludos también para para nuestro catedrático universitario José Cruz y toda la gente que nos acompañó en este programa tan espectacular oye, y vamos a celebrar los dos años un saludito y beso allá a Zaira también un beso y a Zairean así que saludos a la gente que nos ve mañana cumplimos ocho añitos y en cumple a Tania que cumple dos años vamos a hacer algo y dice que lo compré mira para que me quiera mira esto mira 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 para allá hay o le pasa el embustero en el tornillo en el tornillo porque a mí se me cayó rápido quieres que te rosca muy buenas noches señores nos vemos más el próximo lunes a las siete y media de la noche gracias bendiciones que Dios los bendiga a todos comparta el video denle like denle chel y si no lo ha visto busque por el canal de YouTube el escuadrón radio ahí están todos los programas de nosotros así que hasta el próximo lunes esto fue el escuadrón de la radio baila 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 el escuadrón el escuadrón el escuadrón el escuadrón el escuadrón el escuadrón el escuadrón